Busco a mi padre Es un hombre noble, avergonzado Quizás sea un alcohólico Perdido en la trama de un delirio Tal vez sea un hombre Remendándose el corazón Lo necesito para sobrevivir No lo encuentro En el amor de mis mujeres Lo he buscado tantas veces En los lugares equivocados Lo he esperado desde el odio A pocos pasos El amor Aquí en el hombro derecho Tengo la huella De sus golpes Y en el pecho el sentimiento De abandono y rechazo Por favor, si lo ves Díganle que lo necesito Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias!